En el capítulo de hoy os vamos a enseñar Glamber, el pueblo de los tejaditos verdes porque teníamos la idea de tener un día tranquilo Un día tranquilo hasta que se nos complica, ¿eh? Empezamos Empezamos Por cierto, antes de que empecemos ya sabéis que si tenéis cualquier duda vais a viajar allí, queréis algún consejo, todo lo que os podamos ayudar encantados, nos lo dejáis en los comentarios y os respondemos ahí rapidísimo, así Pues yo te voy a decir una cosa, yo voy a aprovechar porque a lo mejor tú estás de casualidad aquí y no sabes ni quiénes somos ni nada a lo mejor es alguien desconocido de la vida Pues sí, hay una cosita roja, fíjate arriba le haces POM, suscribirse y luego acuérdate que hay una campanita, le haces POM, campanita y activa las notificaciones y ya eres de nuestra familia Pero esto normalmente lo contamos al final, ¿no? Bueno, que más da, pero si lo hayan desconocido pues ya se lo he contado todo Por el caso que nos vamos a ir a la zona del fiordo Escagafiordur porque ahí está el pueblito de Glamber y ahí están las cabañitas, las casitas de los dejados verdes de hierba Las casitas de los hobbies, de los hobbies Yo te voy a decir una cosa, gracias a ver estas casitas He descubierto por qué los irlandeses creen en los elfos Porque claro, si allí vive Frodo y sus colegas y son sus vecinos ¿Cómo lo van a creer que los elfos también son sus vecinos? Pues claro Claro, claro, todos familia Sí, nada, tú te has tomado un pastillita Yo lo entiendo, la pastillita rosa ya me he tomado Bueno, al margen de esta versión La versión oficial, allí cada uno que crea lo que quiera Es que esto era una antigua granja y a día de hoy pues es un museo para que conozcamos las antiguas costumbres islandesas y ya está Bueno, lo que tú quieras, pero vamos, que el día tranquilo no era porque al vasco no se le ocurre otra cosa que meterse dentro de una grieta con una montaña y claro, la cascada detrás Una cascada preciosa Sí, la cascada También una cascada estupenda Lo que tú quieras, pero el tiempo estaba muy loco Pensábamos que estaba congelada No, loco no, el tiempo estaba pues normal Son cosas que pasan con el tiempo ¿Tú no te acuerdas que había una carretera nevada y todo era súper peligroso? Bueno, cosas que pasan a veces Es muy fuerte que la gente viva en esas casas, ¿eh? Solitas ahí, al lado de la montaña Eso no se puede llevar a pueblo Mira la cartera, cómo está, qué bonita Y es que el coche no ha dejado huella A ver, que tenemos un 4x4, pero no tenemos cadena Entonces yo no sé si vamos bien Y aparte aquí nos pasa algo Y aquí va a venir alguien a por nosotros Pero es que hemos pasado del otoño al invierno profundo Por favor, esto es invierno profundo ¿Cómo ha pasado? Es que ha sido cinco minutos Estamos altos En cinco minutos puedes llegar a Mordor Voy a sacar la mano a ver qué temperatura estamos A calcularla y sacar la mano Uy, 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 uy Es que es hielo, es hielo lo que hay fuera Pues mete la mano para adentro que yo me estoy quedando helado Yo no sé cuánto grado puede ser esto, asco Pero es hielo, es como meter la mano en el congelador y tocar hielo además Además tenemos el ligero problema que estamos en medio de nada Y además no tenemos gasolina, o sea que fenomenal Ya sí tenemos ¿Tú crees que eso es tener gasolina de verdad por tu madre? Por eso hacemos más de 50 kilómetros Estamos pasando un alto en una zona de fiordos O sea, cuando bajemos esta parte, solucionamos Yo me voy a plantar en casa de cualquiera Que esa gente seguro que tienen gasolina en casa Y yo le pido y ya está Me quedo más tranquila El Vasco no lo va a hacer, pero yo sí Yo tranquila no estaba Y ahora de repente se ha calmado todo Como si estuviéramos, yo qué sé, en otro país Y de repente aquí no ha pasado nada Ni llueve Bueno, pero es que no me parece normal ¿Sabes? Que ha cambiado incluso las montañas, los ríos Es que parece otro lado ¿Por qué decides poner tu casa ahí? ¿Por qué? Estamos en Glambar Que es famoso por estos tejaditos que están aquí arriba Que son rarísimos Es como una especie de abono, de estiércol Que lo ponen encima de los tejados Y crece la hierbecita, la verdad Que queda súper bucólico Aquí tengo al Vasco y Viri Que está ahí haciendo deporte como siempre Yendo a más casitas Es una antigua granja Y hemos venido a visitarla Lo que pasa es que esto solamente abre en verano En la tienda de información no hay nadie Así que nos vamos a tener que conformar Con espiar a través de la ventana O verlo por aquí fuerita A través de estos pasillos quizás se pudieran estar interconectadas Unas con otras Más o menos como un túnel Sin necesidad de salir a la calle No lo sé Podría ser muchas cosas Pero claro Desde fuera pues se ve lo que se ve Pero bueno Hemos encontrado Una de los edificios Que tiene ventanas Digamos normales Si tienes pinta Veo postales desde fuera Que empiezas a la tienda Claro, lo que me sale Y cosas Sí, yo me quedé que iba a ver la casa La granjita Bueno, ahí algo se ve como es por dentro Hay ropa De como vestían Mira Vasco Aquí sí que se ve Esto es un saloncito Que tiene aquí como su camita Con su manta ¿Se ve la puerta al fondo? ¿La ves? Ah, sí, ahí de izquierda Se ve una puerta Para conectar con la otra casa, claro Claro, la chimenea Los mueblecitos Esta es la parte de atrás Y se ve Ahí por ejemplo La que es la más alta La más grande Digamos la entrada principal Pero claro Aquí hay muchos más Son un montón de montículos Porque son como casitas Aquí hay una puerta también Que se podría entrar Pero por ejemplo Hay otras casas Como esta Que realmente vemos Lo que sería Ah, la parte de los hobbits ¿Verdad? Sí, parece ¿no? Es como la parte de arriba ¿No? Y es verdad que parece un poco La casa donde vivían Los hobbits Del señor de los anillos Pero vamos Porque con toda esta recubierta Que tienen De hierba Y están súper protegidos Para que no les afecte Ni el viento Ni el frío Ni absolutamente nada O lo mejor están de camuflaje ¿Sabes? Por la vida De camuflaje La verdad que son más discretas No son rascacielos de 35 plantas Como hay en algunas playas Esto está súper adaptado al entorno Me encantan estos ríos Que están en las grietas De montañas carbonizadas Son tan bonitos Ojo, mira Te digo una de las grietas Mira, mira, mira Pero bueno Y eso tan grande Pero ojito Que vamos a pasar por ella Va a ser para flipar O sea Mira cómo se abre Pero que Es que está roto eso Fíjate Que ahí hay otro mundo interior ¿Qué pasa? Tiene aquí un puente A ver Ve despacito ¡Hala! Fíjate Aquí hay camino Podemos ir ahí Bueno, hay caminos Hay caminos que es de cabra, ¿no? Esto de tener un 4x4 Te hace muy intrépido ¿Y tú qué piensas? ¿Saltar la valla? Ya, no es saltar la valla Esto no es un camino Vasco, por tu madre Hay un alambre Que es cierto Esto pasa en muchos campos ¿Cómo? ¿Dónde vamos aquí? Si hay ganado Que no salte el ganado Pero vale Las personas pueden pasar Ajá ¡La puerta! Qué manía con dejar las puertas abiertas, por favor ¿Cómo? Ah Oye Pues que este parece que entiende de campo Podemos seguir con el coche Luego para aparcar un poco más arriba Que hay un puentecito Parar allí Y tratar de subir andando un cacho Es que voy muy a gusto Ver 4x4 Y creo que con esta imagen Pues se enciende todo, ¿sabes? Hemos dejado el coche ahí en medio de la nada Porque vamos a vivir una aventura Porque de lejos parece esa catarata que no se mueve Parece que está el agua tiesa Que ya se ve que tiene agua Pero bueno, el caso es vivir una aventura ¿Por qué nunca llegamos a los sitios? ¿Por qué Isla te tiene tan pocas horas? Pues por este tipo de parada Por eso La cosa es protestar Hombre Es que llegamos tarde Llegamos tarde Claro, te paras En la primera grieta que ves Y en la primera oveja Y el primer caballo Y el primer... Y estás todo el día así parándote Que nunca se llega Y el segundo oye Y el tercero Nunca se llega Vamos Sandra Que ya estamos casi Son cuatro cascadas Una tras de otra Qué guay Por cierto Este hilito de agua Pues tiene una caída Yo calculo De no menos de 100 metros hasta aquí Hay un súper precipicio Hay que estar con los ojos muy bien abiertos en Islandia Cuidado, ¿eh? Porque está un monte roto Claro Es que aquí está todo con una grieta Pero es que fíjate Qué maravilla de la naturaleza O sea Es que es una súper cascada Y esto no viene en las guías Yo me quedo con la boca abierta De verdad Es que aparte de ir a los sitios Hay que estar así En Islandia lo que parece Que está cerca Está lejos Y esta conclusión Sí, porque todo es muy grande Y esto parece epiblás Pero no Queremos que veáis el coche Y no lo veis Es ese puntito pequeñito Que está ahí Hemos andado kilómetros Es tan pequeño de ahí Yo creo que es No, no El coche ¿Dónde está el coche? El coche Pues está en línea recta aquí Ese es el coche Esa cosa tan pequeña de ahí Es el coche Que hemos andado muchísimo, vasco Se nos ha ido de las manos, Sandra Se nos ha ido de las manos Sí, sí, sí Pues para abajo, ¿eh? Se acabó el deporte de la semana Menos mal que no me he ido de Islandia en verano Bueno, ¿por qué no? Yo quiero volver en verano Tenemos que volver en verano Sí, pero no voy contigo Porque es que cada vez que hacíamos una excursión Volvíamos Porque anochecía Que si no me tienes mil kilómetros andando, vasco Pero es que ¿Vas a andar tú mil kilómetros? A ver, Sandra ¿Lo habéis visto en las imágenes? ¿Lo habéis visto en las imágenes? ¿Lo habéis visto en las imágenes? A ver, una cosa es que el coche se veía pequeño en las imágenes Recuerda que estuviera a mil kilómetros Estaba ahí, pues un paseíto para arriba Un paseíto para abajo Un paseíto para aquí Un paseíto para allá Lo normal Bueno, si os ha gustado el vídeo Lo que tenéis que hacer es darle a me gusta Que nos hace mucha ilusión Dale, no seáis aboridos Y sobre todo compartirlo en todas las redes sociales Nosotros ya sabéis que estamos en Facebook En Twitter En Instagram Y que os esperamos aquí en Euskadizalmundo Y también en el otro canal, ¿eh? En Euskadiz ¡Vlogs! ¡Agoo! ¡Y que vívalo gratis! Cuidado, ¿no están para atrás? Vasco, por favor Que hay escalones Con precipicio Por favor Me voy a quedar aquí quieto Aquí quieto Por favor Vamos a ver que esto Necesito energía ¡Eh, eh, eh! ¡Ni de coña! Necesito energía de Letizio Salter A mediodía Esto no sale Aunque te tiñes el pelo de rubio No te va a salir Las casitas atrás De la granja Con su hierba en el tejado Estupendo Para echar un vistazo al paisaje Que es espectacular Si no fuera Porque hay 25.000 grados Bajo cero, por favor Es que estoy helado ¿Tú dices saborío? Yo digo saborío ¿Qué crees que se dice en Hernani Y en Guernica? La gente va diciendo por Guernica ¡Ay, bala, hostia! ¡Qué de saborío! Si lo digo me entiende O sea, lo puedo decir La gente me entenderá ¿Y yo qué es esa? ¿Tú me entiendes? Yo no te entiendo Desde el mismo día que te conocí Este es el deporte del día ¿Yo y yo? No hago nada más ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes?